y amigos de nerd podcast les tenemos por acá algo bastante interesante con noticias y nuevos juguetes nuevos gadgets lo nuestro lo nuestro lo nuestro es abrir gadgets y recientemente móviles oye amigo tenemos acá un windows phone 7 es el único modelo el único teléfono con este nuevo sistema operativo de microsoft para celulares windows 11 que se va a vender en méxico es el lg 900 h es el modelo casa disponible acá y es el primer teléfono que ya con windows 11 pero además el primer teléfono es el único que va a llegar ahorita en el lanzamiento so far so far es un teléfono que se lanza la próxima semana el 24 de noviembre si mal no recuerdo y que ahí dejamos imprimiendo a llamar uchi no entonces vamos a hacer un quick unboxing amigo de qué es lo que viene adentro y después ya hacemos una pequeña revisión del sistema operativo y de nuestras primeras impresiones de usarlo lo básico obviamente el vídeo aquí el teléfono es la primera parte adentro tenemos obviamente este cargador afortunadamente el formato de del cable usb para transferencia de datos y corriente es el estándar ahorita micro usb y todos los teléfonos en los smartphones micro usb micro usb para smartphones obviamente trae su este cargador cargador bueno el lento que es usb también de ver y standard para manos libres para manos libres justamente trae microfonito si no me equivoco este microfonito y un set de cambio de comas para los audífonos trae este manual de windows phone y y manual y yo de teléfono y telcel de hecho es una cosa importante el teléfono solamente va a ser disponible con telcel y de hecho windows phone en méxico de entrada lo tiene exclusivo telcel de inicio oye en general el hardware como lo ves hablamos ahorita hablamos de software el hardware pues como dices es el g y yo no tengo mucha experiencia con hardware el g pero puedo decir que por lo menos en el caso específico de windows phone 7 series es perfecto o sea lo corre muy bien el sistema botea rapidísimo este y el desempeño es el ideal ahora lo único que me hubiera gustado ver en este hardware como te decía hace rato es una pantalla amoled porque la experiencia que tenemos previa con lo más cercano windows phone 7 era el zoom hd y el zoom hd tiene una pantalla amoled que tiene una performance increíble una resolución increíble y este teléfono no lo tiene ahora no quiere decir que tengo una mala resolución para nada pero me hubiera gustado ver una pantalla de ese tipo para para este teléfono bueno en la segunda parte del vídeo hacemos ya algunos close up sobre la interfaz pero a nivel hardware en general a mí me gustó el acabado del LG se siente sólido se siente pesado la parte de atrás es como semi metálica como plástico con un acabado metálico pero se siente bastante bien tiene una cámara de 5 megapíxeles y teléfono en la parte de atrás y botones de volumen prendido y apagado sensor para cuando te lo pones aquí en la oreja que se apaga la pantalla y para audífonos la conexión no se está de este lado el micrófono abajo exacto y pretty much likely that's it that's it acerca de ah bueno hay un botón aquí al lado para la cámara para que puedas vamos a quitarle el plastiquitos amigos que es lo más divertido de un gadget tiene un botoncito aquí para la cámara para que hagas como directamente actives la cámara directamente actives la cámara exactamente bueno vamos a entrar en detalles ahora del software en la segunda parte bueno en esta segunda parte de lo que queremos hablar es obviamente del software que eso es lo más impresionante de windows phone en general el hardware es bueno bien ya decíamos la cámara de 5 megapíxeles en la parte de atrás la pantalla es de buen tamaño no es amoled nos hubiera encantado que fuera un teléfono con amoled bien dicho de tu lado amigo pero el hardware lo veo bien para concluir nada más con esa primera parte y corre o sea el desempeño del sistema es simples es lo más importante hay un tema importante con el tema de con la parte del sistema perdón y es que justo hay un mínimo de requerimientos que microsoft te está poniendo para todos los handset makers para que la experiencia de windows son sea por lo menos en un cierto nivel y se estandarice digamos en todos los teléfonos que van a tener windows phone entonces eso garantiza que tienen un cierto tipo de procesador que corren bastante rápido es lo que debería de haber hecho android es un principio que hay ya nos meteremos en una discusión pero bueno aquí está volteando el sistema que la verdad que a rapidísimo rapidísimo yo para hacer smartphone para hacer de un teléfono de última generación la velocidad de botteo es es óptima tienes ya boteo y ahí está pues es básicamente la interfaz que tienes con windows que es lo más brillante no amigo si a final de cuentas el vino un verdadero shift de pensamiento en el diseño de interfaz para un móvil no yo justamente te decía hace un tiempo que me estaba ya cansando del formato de apps de apps no de tener tus botoncitos para apps en un número de x de pantallas que es a final de cuentas lo que está haciendo apple y es a final de cuentas lo que está haciendo android es lo práctico es lo que está con lo que está familiarizado la gente pero pero ahí si hay tiene esa misma esencia y esa misma familiarización está aquí pero plasmado según yo de una manera un poquito más propositiva y sobre todo nueva no refrescante es totalmente nuevo creo que en ese sentido tienes toda la razón es algo que no habíamos visto en ningún otro smartphone pero además de que es totalmente nuevo amigo la verdad es que la interfaz es muy muy cool muy muy funcional también me gusta mucho el diseño me gusta mucho como todo es como con una preferencia de tipografía si los iconos no tienen tanto peso y bueno la forma en cómo organizas esto es bueno este home tú puedes tocar una un pin de estos y moverlo a donde quieras y lo cambié mi bloque de xbox y por ejemplo tengo una app que quiero poner en el home vengo aquí a este menú que solamente es izquierda y derecha mantengo presionado en office le digo que quiero hacer un pin después lo muevo a la parte donde quiero me voy a donde está el hueco y lo dejo ahí entonces en general en ese sentido es bastante intuitivo y puedes ir customizando todo esto ahora lo interesante es que los hubs que básicamente es office xbox live people, messaging, calendar, pictures, music and videos que es la parte de zoom y marketplace inclusive la parte de mi se están alimentando en tiempo real con toda la información que tienes de tus cuentas que hayas configurado de la nube entonces si te fijas en people me está poniendo thumbnails que está jalando de mi cuenta de facebook y de las actualizaciones de redes sociales de mis contactos entonces si toco ahí básicamente lo que hace y que este es uno de los paradigmas que también creo que vienen a romper es que te integran todos tus contactos en una sola lista facebook google calendar o google sync o google contacts live tu cuenta de live messenger o de live en general de live id entonces te ponen todo ahí y después cuando tú vienes a una persona por ejemplo yo podría decir bueno aquí quiero buscar qué es lo que está haciendo una persona en particular busco el nombre del contacto y se clica acá en el botón dedicado para buscar abro el nombre y ahí básicamente tengo ya todas sus novedades en redes sociales junto con su contacto su contacto y su información exactamente junto con su perfil y básicamente si él tiene una actualización por ejemplo en facebook yo desde aquí puedo hacer clic en el comentario le puedo dar un like o le puedo dejar un post directamente desde el teléfono sin tener que abrir una aplicación dedicada de facebook ahora hay una cosa interesante y es que twitter estaba integrado en esta funcionalidad y de última hora lo quitaron y lo quitaron porque no pudieron integrarlo de una manera que fuera útil porque el paradigma y el reto era que si seguías tú por ejemplo a 600 personas a lo mejor eran demasiados contactos que no necesariamente querías tener tus contactos acá eso fue lo que dijeron en el evento de nueva york cuando estuvimos por allá y bueno habrá que ver si en algún update futuro del software integren finalmente twitter a nivel ojalá porque por ejemplo yo no uso facebook entonces a mí eso me parte un poco de la mano sí exactamente entonces bueno vienes por ejemplo al bloque o al hub de xbox tienes aquí tu cuenta de xbox live ahí te carga tu avatar y todo te carga tu avatar y todo exactamente ese es mi avatar digo ahí tienes mi cuenta de xbox live que si me quieren agregar ese es mi gamer y lo cool es que si lo tocas puedes configurarlo puedes modificar tu avatar y demás este si te fijas aquí tienes una lista de juegos recientes sobre el spotlight y obviamente tienes todos los requests que te están llegando si es que algún amigo por ejemplo te está agregando por primera vez lo puedes ver ahí o también si tienes algún request para jugar muchos de los juegos que justamente son compatibles con Live Arcade en xbox eventualmente serán compatibles con Windows Phone por ahora la gran mayoría de los juegos son juegos específicamente hechos para Windows Phone y puedes jugar obviamente con otros amigos que están jugando en Windows Phone hacerles retos y demás y obviamente eso tiene un impacto en tu gamer score y demás a lo que estamos acostumbrados con Xbox Live pero eventualmente tú podrías estar en tu consola amigo yo podría estar en mi teléfono y podríamos estar jugando el mismo juego compitiendo o jugando en competencia es una de las cosas creo que más padres del sistema operativo porque obviamente la integración con Live es algo exclusivo de Windows Phone oye y otro feature interesante yo diría para no colgarlos mucho porque tenemos límite de tiempo el navegador yo creo que es algo que todo el mundo va a preguntar ¿cómo funciona? ¿cómo es la experiencia de navegación web? vamos a activar rapidísimo Wi-Fi la experiencia de navegación es bastante buena amigo yo la verdad te diría que lo que ha hecho Microsoft con Internet Explorer para esto punto número uno es tomar la decisión correcta y es que el navegador está basado sobre WebKit entonces en ese sentido es un navegador que ya es estándar de mobile en general y bueno para darte un ejemplo vamos a abrir algún sitio y vamos a ver que también renderé y que también carga mercore web creo que más bien aquí yo tengo que escribir bien aunque lo dejen de ver dos segundos mercore.vg ahí está carga bastante bien carga rápido ve cómo renderé a una página pues relativamente pesada en general tenemos ahí los videos embedeados y demás entonces creo que ¿Flash? el tiempo de carga es bastante bueno no tiene flash no tiene flash es html5 es html5 exactamente entonces ahora ahí tienes ahí está el video dice para ver este video tienes que bajar la aplicación de YouTube ¿la quieres instalar? sí pero velo cool automáticamente el detectó que necesitaba esa aplicación le estoy confirmando que necesito ya instalar esa aplicación la compra obviamente es gratis ya la está instalando en ese momento ya la instaló exactamente y vamos a ver qué pasa cuando termine de instalarla listo regresamos al navegador volvemos a hacer play en el video y automáticamente te abre ya el video creo que eso está bastante cool ¿no? muy bien es decir automáticamente el teléfono detectó o el navegador internet explorer detectó que necesitaba una aplicación que está disponible en el marketplace y te dice instalarla y listo ¿no? está loading pero si se fijan ese es el video es acá bastante cool eso ¿no? muy bien y bueno el hub de office que también es importante mencionarlo porque pues tienes toda esta experiencia ya de office en la nube puedes abrir documentos de powerpoint documentos de excel documentos de word sharepoint que básicamente son estos servicios para compartir archivos en la nube también y es software colaborativo para trabajar con más personas a la vez puedes hacer sharing de tus documentos one note que es para crear notas justamente y también les puedes hacer share y demás pero el hub de office es una de las cosas también más completas y bastante interesantes porque te abre todos estos tipos de documentos a los que estamos acostumbrados sobre todo a nivel trabajo a nivel messaging te integra también todas las conversaciones en un solo lugar una de las cosas también es que tú cuando tienes un contacto y eso no lo mencioné pero por ejemplo si abres el contacto desde ahí le puedes dejar un comentario en facebook no tienes que abrir absolutamente nada y bueno nada más para concluir con el tema de las apps amigo creo que tú tenías un muy buen punto era pues básicamente ver a dónde va a llegar el tema del marketplace no digo ahorita hay una gran diversidad de aplicaciones pero por ejemplo o sea pasó lo mismo cuando se lanzó android mi rollo era híjole pues a ver si vienen todas las apps que quiero hoy en día todas las apps que hay en iphone las hay en android o el 99% casi casi y más allá de eso muchas veces son gratis que en el iphone no exacto entonces quiero ver qué pasa con el marketplace de windows phone entonces este vaya no estoy no sé o sea hay que ver ahorita de entrada digo pues ahí vieron youtube twitter este no este en general si quieres darle apps para ver más o menos los tops o sea en general digo las básicas ahí están pero hay un eje de aplicaciones móviles que ya he integrado en mi vida son estándar y que las necesito o sea dropbox un evernote etcétera etcétera que quiero ver cómo se aplica de este lado entonces yo creo que es un punto importante o sea obviamente al ser una plataforma nueva hay que ver cómo madura el marketplace y cómo las aplicaciones van llegando eventualmente como bien decías hay apps que son un must ya hoy en día para un smartphone y y el punto es esperar a ver justamente cuánto tiempo tardan los desarrolladores en ir metiendo todas estas apps pero ya creo que las básicas amigo ya están o sea hay un cliente oficial de twitter hay un cliente oficial de casi todas las redes sociales ya tienen clientes oficiales la cantidad de juegos ahí exactamente digo igual si nos vamos como por por categoría este por ejemplo vamos a buscar alguna evernote evernote sería productivo que yo creo seguramente vamos a productivity vamos a ver que hay ahí eh mira como como task manager to do list este no me entiendo ¿la buscamos? a ver eh yo creo que evernote todavía no está en el mundo evernote no creo que todavía no por ejemplo dropbox creo que es otra bastante bastante útil y bastante estándar ya no no hay evernote vamos a buscar que no le ha de faltar también o sea yo creo que ya ya las deben de estar haciendo en general me imagino que que deben de estar ya haciéndolas vamos a ver si hay dropbox ahí está ¿no ve? dropbox si no hay dropbox artist si exactamente no encontró la aplicación hasta aquí un poco de aplicación quiere decir que todavía no si faltan apps es una plataforma muy reciente pero exacto llevamos tres semanas en Estados Unidos tiene tres semanas que se lanzó en México no se ha lanzado entonces creo que también hay que darle un poco de tiempo para que madure el marketplace pero coincido totalmente contigo yo creo que ahorita el factor de decisión para alguien es de pues que al final del día si ya tienes un iphone o tienes un blackberry o tienes android sacrificarías el no tener estas aplicaciones disponibles de inicio y tendrías que esperar a que las aplicaciones se vayan poniendo disponibles según los desarrolladores ahora hablando de la interfaz amigo es una chula es lo más bonito definitivamente que hay me encanta me encanta a mí también para los clavados del diseño y la tipografía todo es el Betty que hizo me raya este no sé o sea está muy bien pensado todo está perfectamente bien estructurado y alineado este no está en ese sentido lo hicieron muy bien o sea no puedo decir más que la experiencia del sistema operativo es eso eso que yo estaba esperando no ya estaba yo estoy estoy cansado de hecho en general de de la estructura de iconitos y apps la verdad la verdad es que la interfaz es de lo mejor que tiene windows phone es algo muy 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 bonito me parece revolucionario en general coincido contigo ve esto que es cool amigo que le doy explica music and videos que es todo music and videos no solamente lo que está en el zoom marketplace agarro lo que pusiste agarro lo de youtube porque es una aplicación de video y ahí está pausada entonces puedo regresar en cualquier momento ahí a la aplicación y sigo viendo el video eso me parece algo fenomenal te identifica que tienes un app de video y te lo integra en el mismo hub ahora directamente aquí podría brincar al marketplace de zoom aquí tengo configurado una cuenta de zoom en eeuu entonces tengo disponible el marketplace con zoom pass en méxico solamente está disponible el video el zoom video marketplace entonces no van a poder escuchar la música pero la experiencia con la música es impresionante porque básicamente si tienes el zoom pass todo lo que tienes de música acá lo puedes streamear sin pagar absolutamente nada y otra cosa ya más para terminar amigos es que justo decíamos de todo lo que puedes configurar ahí en el home y eso incluye un contacto eso es también de las cosas como más divertidas si yo busco de nuevo a mi amigo adam y lo pongo por acá el punto es que si toco su contacto le puedo dar pin to start y en automático ya tengo un bloque de mi contacto directamente en el home o sea todo es configurable exactamente y para el tema de la configuración que eso también es algo que me encanta el paradigma de los teléfonos que funcionan en la nube como android al final el día me parece algo también muy importante y eso es de las cosas que más me gustan porque tú vienes a settings configuras tus cuentas aquí tengo agregada mi cuenta de facebook una cuenta de mail y cuenta de google entonces estoy sincronizando contactos e email que bueno que permitió la sincronización de google exactamente y mi cuenta de windows live y en general ya con eso todo lo que estás viendo en el teléfono lo está bajando de la nube claro no hay ninguna sincronización y ahí no hay nada nuevo la verdad nada nuevo te encuentras cosas como por ejemplo la solución de sony ericsson con timescape y mediascape es lo mismo pero la verdad es que no está tan bien logrado como esto total lo único que me queda de duda gente de windows phone es cuando yo tenga 300 apps esta lista va a ser un infiernito es lo único que quiero ver yo creo que eso lo van a ir arreglando con software update prometieron el primer software update para los tres primeros meses del año entrante de 2011 y yo vi la implementación ya de copy and paste en ese update que está bastante padre es algo nuevo que no has visto en ningún otro teléfono la forma como lo solucionaron y la otra cosa es que si tienes mac hay un suite para poder sincronizar contenido desde tu mac puedes escalar contenido de itunes y de hay foto directamente tus álbums y tus playlists siempre y cuando no sea contenido con DRM entonces para eso te sirve la suite de sincronización en windows utilizas el software de zoom que es el estándar del zoom hd y demás y también es para sincronizar archivos que tengas en tu computadora pero la verdad es que todos los contactos todos tus mails etcétera todo es la nube está bien pues como pueden ver por ahora es una gran opción si estaban buscando algo nuevo o algo diferente si están ustedes ya muy casados con sus aplicaciones actuales de cualquier dispositivo que ustedes usen pues habría que esperar un poquito a que el marketplace madure diría yo pero si ahorita están buscando algo nuevo y algo distinto y no están casados con lo que tienen es una gran opción yo lo recomiendo muchísimo amigos estoy enamorado de windows phone en serio si me parece algo muy nuevo y me parece algo muy interesante en cómo lo plantearon el hardware me gusta o sea si es una compra que recomendaría con el único issue de que no tienes todas las aplicaciones que deberías de tener hoy en día disponibles en un smartphone creo que ese punto amigo tú lo definiste perfectamente bien pero creo que es lo único que perderías porque de lo demás en general es un buen absoluto todo lo general gracias muy bien pues gracias por acompañarnos con este review mira nada más te voy a poner el lockscreen eso también me gusta bastante voy a volverlo a prender me encanta como sale ahí tu home y grita